Quizás Barack Obama no sabía cuando juró su cargo lo caro que le podía salir gobernar Estados Unidos. A sus 47 años estaba en su mejor momento, sin apenas arrugas ni canas. Seis años después, los desgustos del Congreso se marcan en su pelo y su rostro, más delgado por cierto. No le ha ocurrido lo mismo a François Hollande, presidente de Francia. Si en 2011 lucía así, delgado y sin bolsas en los ojos, cuatro años después, el yugo del poder le ha curvado la figura. El estrés, la agenda llena de actos y la falta de ejercicio le han hecho mella. Y es que según la revista British Medical Journal, ser presidente reduce 2,7 años la esperanza de vida. Que se lo digan a Angela Merkel. No se ha cambiado de chaqueta, pero a la canciller el esfuerzo de gobernar Alemania le ha costado un dineral en crema antiarrugas. Y aún así, 61 años no perdonan. 63 tiene Putin, el que más lleva en el poder de todos. Pero ¿dónde quedó aquel joven del 2000? Entre un salmón y otro, al presidente de Rusia, 15 años en el gobierno, le han cambiado la cara. Quizás le falte una Michelle Obama. Ya saben eso de comer sano y ejercitarse. Barack ya se conoce la lección, porque los científicos advierten, el poder pasa factura. A todos menos a Margaret Thatcher, que vivió nueve años más de lo previsto por los investigadores. O a Winston Churchill. Oigan, ¿quién sabe cuál sería su receta?